El Cabañas Portal del Cocora, con wifi gratuita y un jardín, está situado en Salento, a 25 kilómetros de Santa Rosa de Cabal. Ofrece aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen una zona de estar y diagonal o de comedor, y todos cuentan con televisión. Algunas unidades también incluyen una cocina equipada con nevera y fogones. El baño es privado y consta de ducha. Se proporcionan las toallas y la ropa de cama. El Cabañas Portal del Cocora se encuentra a 24 kilómetros de Pereira, mientras que el Aeropuerto Internacional de Matecaña está a 27 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.